...ha sido una irresponsabilidad de todos los alcaldes y una irresponsabilidad muchas veces de las autoridades. Tenemos que involucrar a toda la comunidad, tenemos que involucrar a todos los comunitarios, tenemos que involucrar, señores, al embasariado mexicano, porque este problema de contaminación tiene que resolverlo, porque una ciudad moderna como la ciudad de Santo Domingo y el gran Santo Domingo no puede seguir siendo afectado por Duquesa. Así que medio ambiente y las autoridades vamos a ponerle fe en esta situación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Buenos días, adelante. Buenos días, Julio. Buen día. Adelante Danilo. Julio, hablando de fuego, en la provincia de Santiago, Rodríguez, no tenemos un camión de bomberos. Hemos tenido dos incendios y no se han podido apagar. Ay, ay, ay. Bienvenido a Mauri, un abrazo. Bueno. A Mauri está dando la bienvenida. A la bienvenida. Buenos días, adelante. Danilo, me digo. Julio, Julio. Adelante. Sí, buenos días, le habla a Seneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Sí, adelante, Seneida. Sí, Julio, hoy amaneció Santo Domingo Norte. ¿Cómo amaneció? Se cortó, Seneida, acusame. Buenos días, adelante. Sí, buenos días. Mario, adelante. La verdad es que el constante aumento de los combustibles está provocando un aumento constante en los artículos de primera necesidad. El aumento del maíz ha provocado el aumento del cerdo, del pollo. La población está hacia... porque no hay motivo, señor, para que aumenten los combustibles. No, el petróleo ha bajado, el petróleo está bajando a nivel internacional. Pero, Mario, pero, Mario, está bajando el petróleo. El petróleo tomó el poder. Escucha a los economistas. El petróleo estaba a 98 dólares el barril. Sí. Y el dólar estaba a 50 dólares el dólar está a 50 dólares el barril. Y el dólar está a 50 dólares el barril. Por encima de lo proyectado en el presupuesto de este año. 13 dólares. 13 dólares. 13 dólares. Que es lo que nosotros siempre hemos planteado. Que el propio dólar sufrió una gran depreciación luego del 2008. Es decir, el tema de los precios del petróleo. Si tú aplicas la ley, el diferencial, la ley que establece el diferencial, realmente, incluso en algunos momentos ha estado por debajo de cómo debe aplicarse. Claro. El cuestionamiento, yo creo que debe ser, al uso que se le da a los recursos que recibe. Ok. Continuamos. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Sí, mire, yo estoy hablando por la misma situación esta que el pasturero. Es preocupante. Sí. En nuestro país, como que las noticias se reciclan, como que no es la primera vez que tenemos esta situación. De igual forma, hace apenas, yo creo que un año, se hablaba de que las estaciones de gas se van a movilizar. Tenemos las entregas ahí. Y así es el número de situaciones, porque al final de cuentas se renueva. Se cambian las fotos, se cambian los nombres involucrados, y la noticia se sigue reciclando. Entonces, este tema de la basura, la vamos a ver por un año, no ser preocupante con cosas como esa. No se resuelve definitivamente. Bueno, pues, gracias, gracias, hermano. Buenos días, línea internacional. Buenos días. Buenos días a todos ustedes. Quiero saludarlos por ese gran trabajo que están haciendo en el estudio, justo aquí en la ciudad de Nueva York. Gracias. Yo soy Hilario Gil, quiero saludar a la prima que no conozco, a Helen Gil. ¡Helen! Sí. Y decirle que felicidades a sus hijas. Así es, así es. Gracias, gracias, Hilario. Gracias a todos. Gracias. Buenos días, adelante. Julio, buenos días. Se cayó la llamada. Ah, sí, adelante, Seneida. Sí, Julio, estamos gastando la mil y una, como dice el refrán, y se anota las autoridades en el día de hoy. Queremos en Santo Domingo Norte la eliminación del becedero. Que pongan ese becedero en otro sitio donde nosotros no estamos afectados. Que la niñez y todos los hospitales, de esos hospitales que están aquí en Santo Domingo Norte, con tantas personas enfermas, necesitamos que lo eliminen, por favor, René Boranzo. Gracias. Bueno, Lina Internacional, buenos días. Buenos días, Julio Martínez Puzo. Adelante. Bueno, buenos días, 7 de la mañana. Buenos días a mis compañeros, José La Luz. Sí. Le habla Dani González, de Brooklyn, New York. Adelante, Dani. Yo estoy llevando una queja dentro de las 6 de la mañana de mi compañero, A.B. Martínez, que yo hice todo lo posible para que a veces... ¿Cuál es la queja? ¿Cuál es la queja? Es que de 65 bomberos, Julio, quedan 5 bomberos porque le están pagando 5 mil pesitos mensuales. La gente de Santiago no quiere ser bomberos por el malario sueldo que tiene. Usted dice que en Santiago solo hay 5 bomberos, señor. 5 bomberos. Solo 5 bomberos en la ciudad de Santiago. Vamos a investigar eso, te prometo investigar eso. ¡Cáme y fuera!